Buenas tardes a todos, vamos a dar comienzo al webinar de hoy, que fue una idea conjunta entre el ACNIC y la Sociedad de Comunicaciones de IEEE. En este momento somos 81 personas conectadas. Mi nombre es Carlos Martínez, voy a ser el presentador de ustedes esta tarde, y antes de comenzar quería comentar un par de detalles. Vamos a tener preguntas al final de la exposición. Si ustedes observan van a ver que dependiendo del dispositivo que estén utilizando tienen una herramienta que dice Q&A o preguntas y respuestas. Esa es la herramienta que voy a usar para responder preguntas al final. También tienen una herramienta de chat. El tema es que el chat al no ser demasiado estructurado después sí me va a ser difícil responder preguntas que estén ahí, de todas maneras lo voy a mirar por arriba a ver si hay algún comentario. De todas maneras, de nuevo prefiero que utilicen la herramienta de preguntas y respuestas. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar con nosotros. Una muy buena convocatoria he tenido esta actividad y espero que satisfaga las expectativas. Mi nombre es Carlos Martínez. Acá tienen un dato de contacto, tienen mi cuenta de Twitter, me pueden mandar mensajes directos ahí si gustan. Y sobre el final les voy a pasar mi correo electrónico también. ¿Quién soy? Un poquito de comentarles de mi background. Actualmente soy el gerente de tecnología de LACNIC. LACNIC es el registro latinoamericano de direcciones de Internet. Ahora voy a también comentar un poco acerca de LACNIC porque curiosamente tiene que ver con lo que es la presentación de hoy. En los temas en los cuales trabajo, además de mi rol de gerente, trabajo en temas de Proversion 6, en RPKI, o sea, seguridad de amputamiento, temas de DNS y temas de seguridad. Antes de LACNIC trabajé 15 años en operación de un proveedor de servicios, trabajé en Antel de Uruguay. Es posible que haya alguien de Antel conectado, a mis saludos. Y además, actualmente estoy también de manera voluntaria en el comité de programa de LACNIC. LACNIC es el grupo de operadores de redes de América Latina y del Caribe. Y de paso aprovecho a invitarlos. Justamente LACNIC tiene abierto su llamado a presentación de trabajos. Vamos a tener nuestro evento anual en octubre. Y, bueno, todos los temas que son de operación de redes son bienvenidos a participar. Seguramente, si bien no está 100% con los nuevos, seguramente el evento de este año va a ser virtual, por las razones que todos se imaginan. Así que, bueno, la barrera para participar es relativamente pequeña. Los invitamos. Y también participo de las, entre otras cosas, de las ceremonias de firma del DNS. Todo un tema vinculado a la seguridad en DNS que daría para una charla en sí. Entonces, voy a comenzar con lo que es la propia exposición de hoy. Y quería empezar comentando qué es lo que hace LACNIC, que va a tener un poco que ver con algunas cosas que voy a comentar después. LACNIC, como comenté, es el registro latinoamericano de direcciones de Internet. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros le asignamos a los operadores de red de nuestra región espacio IPv4 y progresión 6 y números de sistema autónomo, o sea, los tres recursos de numeración que necesitan los operadores de red para poderse conectar a Internet, se los asignamos a los operadores de la región. ¿Por qué nosotros se los tenemos que asignar? ¿O por qué alguien los tiene que asignar? Porque esa es la manera de garantizar la unicidad global de las direcciones IP o de los números de sistema autónomo. El problema de garantizar la unicidad de un registro, de un número, es un problema que no es nuevo en el mundo o en las sociedades, y en realidad la mejor forma que la humanidad ha logrado resolver este problema es a través de un registro. ¿Qué es un registro? En definitiva es una forma de, sobresimplificando, digamos, alguien lleva en un cuaderno una anotación de quién tiene qué dirección IP. De la misma manera que existe una especie de cuaderno donde la municipalidad anota qué matrículas de vehículos ha otorgado. Ese es el rol de los registros. Los registros en Internet son cinco, hay cinco registros regionales, el ACNI que atiende nuestra región, de Latinoamérica y parte del Caribe, está el registro de América del Norte que se llama ARIN, AFRINIC en África, APENIC en Asia-Pacífico, y el RAIP-NCC en Europa y partes de Asia. Esto es Rusia, sobre todo. Hay un registro central que es el que se conoce como el registro de IANA, que es el que tiene todos los recursos de numeración, o sea, los 32 bits de direcciones y por versión 4, y los 128 bits de direcciones y por versión 6, están de alguna manera en el registro de IANA. IANA hace asignaciones a los registros regionales, y aquí hay un mínimo ejemplito. En el caso nuestro, por ejemplo, el ACNI tenemos un prefijo IPv4 que es el 17900-8, que lo tenemos nosotros, nosotros lo particionamos, por ejemplo, un barra 12, que se lo daríamos, por ejemplo, a NIC México, que es la organización mexicana que hace la asignación de recursos dentro de México, y ese barra 12, que está contenido en el barra 8, NIC México puede asignarlo a un ISP dentro de México. Y así lo hacen el resto de los registros. Y así lo hacen también con IPv4 y también lo hacen con IPv6, perdón, y con los números del sistema autónomo. LACNIC atiende a ISPs y también atiende en algunos casos a usuarios finales. Es decir, organizaciones que no tienen, de alguna manera, otras organizaciones conectadas. Entonces, el stack de internet, tal como lo conocemos, este dibujo que les traje, está tomado de uno de los primeros documentos de internet, en un documento de 1977, tiene ciertas características que se mantienen a lo largo del tiempo y que se deben conservar. Una de ellas es que permite la conexión de capas físicas y capas de enlace heterogéneas. Distintas tecnologías coexisten y forman a los ojos de los usuarios o de los dispositivos conectados una red única, cuando en realidad son un montón de redes disjuntas. Ese es el salto conceptual del protocolo IP, que es el protocolo que de alguna manera pone como una capa de uniformidad sobre todo esto. El protocolo IP se basa en un modelo de provisión de servicios conocido como Vesteport, ¿verdad? Estoy pasando, obviamente, rápido esto porque todos los conocen. La modalidad de servicio Vesteport lo que me dice es que yo puedo transmitir paquetes cuando quiera, digamos yo, dispositivo conectado, pero la red, si bien la red va a hacer su máximo esfuerzo por entregarlo a destino, la red no me garantiza que eso se va a poder hacer. Y en muchos casos puede llegar a ni siquiera decirme que no lo puedo entregar. Es un problema que es bastante interesante. En algunos casos la red sí me va a poder decir que el paquete fue descartado por alguna razón y en otros casos simplemente se va a perder. Una de las grandes discusiones que ocurrió al principio de Internet, o a los comienzos de Internet, era si en base a un modelo de servicio tan poco confiable, si se quiere, era posible construir un canal útil sobre eso. Y la respuesta, obviamente, es que sí, en definitiva acá estamos teniendo una presentación con video y audio a través de ese modelo de servicio. La respuesta es obviamente sí, pero bueno, en su momento habían sus dudas. ¿Cómo se logra eso? A través de lo que conocemos con el modelo de capas. Entonces, el modelo de capas, en definitiva, lo que dice es que todas estas cosas en realidad son una acumulación de abstracciones. La capa de Internet es una abstracción que me dice, bueno, me voy a extraer de las particularidades de la capa física y la capa de enlace, pero por encima de la capa de Internet también tengo otras abstracciones que me abstraen de toda esa no confiabilidad del protocolo IP. Entonces ahí me aparece una capa de transporte confiable que es el protocolo TCP, tal como lo conocemos hoy, que me va a generar una abstracción que es la abstracción de Internet se comporta entre dos dispositivos como si fuera un cable. O sea, todos los paquetes que yo entrego, todos los bytes que yo le entrego, llegan al otro extremo, los mismos y en orden. Esa es la abstracción de comportarse como si fuera un cable. Eso obviamente no es cierto y a veces puede fallar, pero cuando está funcionando, funciona así. Y encima de eso todavía tengo una abstracción más que decir, bueno, tengo una aplicación. En realidad, tener solamente un cable o algo que se comporta como un cable no es demasiado útil per se a menos que yo pueda hacer algo con eso. Esa es la abstracción de la capa de aplicación, la que me genera un servicio que puede ser el correo electrónico, o sea, el protocolo SMTP, web, el protocolo HTTP, o lo que ustedes quieran que va sobre la capa de transporte. Una pequeña digresión sobre el mundo de los estándares. ¿De dónde salen muchas de las cosas que yo voy a hablar acá? La mayor parte de las cosas que yo voy a mencionar se basan en estándares producidos por un cuerpo que es el IETF, es el Internet Engineering Task Force. Es, si se quiere, el organismo de standardización que produce la mayor parte de los documentos estándares que están de la capa de Internet hacia arriba. No todos, hay otros actores ahí. De la misma manera que la IEEE produce la mayor parte de los documentos que viven de la capa de Internet hacia abajo. Obviamente hay una superposición y hay una colaboración entre todas las organizaciones. De hecho, en los últimos eventos del IETF ahí han habido equipos de IEEE haciendo experimentos en la red del evento y en algunos casos hasta ahí se han hecho eventos colocados uno en el mismo hotel uno una semana a continuación del otro porque efectivamente hay mucha superposición y mucho espacio para colaborar. Pero cada uno de estos organismos de alguna manera tiene su core en cierta parte de esta pila de protocolos. Está la W3C también que está de la aplicación para arriba incluso pero entre todos tienen que colaborar para producir estándares que puedan interoperar entre sí y que nos sean útiles ¿verdad? Para la provisión de servicio. El protocolo y progresión 4 tal como lo conocemos de vuelta lo voy a repasar rápido porque va a tener que ver por qué para que podamos explicar por qué lo vamos a tener que evolucionar. ¿Se acuerdan que las direcciones y progresión 4 son de 32 bits? El protocolo tiene un encabezado que tiene un bloque fijo de unos 20 bytes pero después tiene una sección variable de opciones que es problemática porque es de largo variable justamente y tiene una observación interesante que es que ¿cómo gestiona el problema de la fragmentación? En cualquier red IP el problema de la fragmentación es un problema que surge justamente de la necesidad de interconectar capas de enlace y capas de red disjuntas o diferentes o heterogéneas que pueden tener distintos largos de paquete máximo distintas CMTU y progresión 4 permite fragmentar salto a salto y esto le agrega una complejidad a todo lo que es el equipamiento intermedio que con el diario del lunes como decimos en el Río de la Plata ha resultado ser mayor el esfuerzo que el beneficio ¿cuáles son las capas de transporte clásicas en internet? son UDP y TCP UDP es prácticamente nada sobre IP es otro datagrama es un pequeñísimo encabezado de 8 bytes que se monta encima de IP y que en realidad lo único importante que agrega son esos dos campos que dicen puerto de origen y puerto de destino que son los identificadores que me permiten saber a qué proceso o a qué protocolo cuando el paquete llega a destino a qué proceso o a qué protocolo el sistema operativo se lo tengo que entregar es el concepto de puerto la siguiente lo que más más usamos es el TCP ¿verdad? es el protocolo de transporte confiable de entrega confiable y ordenada que es clásico en internet se basa en un esquema de retransmisiones y una característica interesante que va a tener que ver con alguna cosa que vamos a contestar más adelante comentamos adelante es este fenómeno del slow start ¿verdad? el mecanismo de control de congestión de TCP se basa en este principio de empezar transmitiendo lentamente irlo incrementando exponencialmente multiplicándolo por dos básicamente hasta que se pierde un paquete y después me caigo y empiezo de vuelta desde el mismo nivel anterior crezco hasta que me caigo de vuelta y así voy voy en una especie de diente de sierra de estos ciclos de slow start esto es muy bueno o era muy bueno en la internet de hace 30 años porque permitía que la red se pudiera acomodar a la congestión y pudiera responder a la congestión como en realidad el tema de la congestión es un tema que gradualmente viene siendo menos problemático que antes es donde van a aparecer consideraciones de que quizás haga falta tener otros mecanismos de control de flujo y el otro tema que tiene TCP y que viene de la mano de esa no confiabilidad de la capa de internet es un establecimiento de conexión inicial un handshake que es bien costoso en términos de tiempos se acordarán de que le llamamos el three way handshake el establecimiento de conexión de tres vías que necesita de dos round trips es decir de un paquete que va y un paquete que viene antes de poder transmitir algo útil este asunto de medir el overhead de las conexiones en cuantos RTTs lo vamos a revisitar a lo largo de esta presentación piensen que un RTT sobre todo para los que vivimos lejos del mundo acá en el sur en el peor de los casos puede llegar a ser bastante grande pueden haber RTTs de 200 300 mil segundos entonces bueno ¿cuáles son los problemas del stack actual que debemos tratar de corregir? en el caso de IP tenemos el gran problema del espacio de direccionamiento ese es el gran problema que tiene hoy IPv4 si bien hay otras cosas que se le podrían tratar de mejorar el principal problema que tiene IP es el agotamiento del espacio de direccionamiento en el caso de TCP o sea a nivel de transporte acá hay bastantes más cuestiones que son necesarias evolucionar o corregir uno es que en este asunto del establecimiento de conexión que ya les comentaba encima ahora en la internet actual donde hay una conciencia de la seguridad y de la prioridad mucho mayor y que queremos que mucho de nuestro tráfico sea encriptado además del establecimiento de la conexión de TCP se le agrega la negociación del establecimiento de la conexión de SCL la negociación de cifrado que eso a su vez le puede agregar dos RTTs más fácilmente el control de flujo que ya lo comenté y una cosa muy interesante que es que TCP como les comenté antes asume que el modelo de servicio que presta es un cable para él todo es un flujo transparente de bytes y no tiene noción de que las capas superiores quizás necesiten o quieran hacer procesamiento paralelo y quieran mandar distintos flujos de bytes en la misma conexión TCP es incapaz de hacer eso lo cual genera un problema que se conoce como el head of line blocking del bloqueo de la cabecera en hiperversión 6 vamos a empezar a ver cómo evolucionamos nuestros taxis protocolos el tema del hiperversión 6 ya se percibía como un problema en 1994 son las primeras menciones a que el asunto del agotamiento de hiperversión 4 es un problema en ese momento todavía era el momento de la asignación classful de direcciones pero ya se advierte la necesidad de primero de tomar medidas paliativas y segundo de necesariamente evolucionar a un protocolo nuevo en ese momento se generó un ciclo de trabajo de como 3 o 4 años aproximadamente y lo que hoy conocemos como la inversión 6 es lo que emergió de ese proceso como la alternativa ganadora en 1994 al principio en ese proceso de discusión a nivel del IETF se establecieron 3 medidas paliativas que fueron la eliminación del adireccionamiento classful hasta hoy seguimos hablando de clase A clase B clase C de una manera coloquial pero estrictamente eso no existe más en internet lo que usamos es el concepto de máscara o de largo de prefijo el otro que se introdujo fue el Network Address Translation o el NAT que es el mecanismo para compartir direcciones públicas entre múltiples dispositivos y una cosa menos conocida pero igual de importante que es la introducción del encabezado host en HTTP 1.1 el encabezado host en HTTP 1.1 es lo que me permite hostear distintos sitios web en el mismo servidor web pero que comparten la misma dirección IP versión 4 o IP versión 6 de hecho se puede hacer con los dos lo que me permite el encabezado host es decirle a nivel de aplicaciones como una trampa al modelo de capas decirle cuál es en realidad el sitio web que me quiero conectar de todos los que están alojados en esa misma dirección entonces el NAT es cómo compartir direcciones desde el lado del cliente y host si quieren es un mecanismo para compartir distintas direcciones perdón la misma dirección pública desde el lado del servidor web esta gráfica que la genera cada un par de meses un investigador australiano que se llama Joe Houston les muestra el ciclo de agotamiento de hiperversión 4 desde 2013 hasta la parte las líneas de colores son los distintos registros regionales y acá ven una cosa interesante LACNIC es la línea azul oscurita esta esta verde es AFRINIC la amarilla es RIPE NCC y acá lo que van a ver es una cosa interesante que es como el stock de direcciones que son 4 libres va decayendo rápidamente a medida que se van asignando hasta que claramente pasa algo si se fijan acá a mediados de 2014 en la línea de LACNIC claramente pasa algo eso es donde se dispararon unas políticas de asignación que se conocen como políticas de soft landing las políticas de soft landing lo que dicen es bueno no esperemos a no llegarnos a cero y restringamos la cantidad de espacio que asignamos a las organizaciones de la región para no quedarnos de golpe sin direcciones ya ven que el efecto es dramático sin esta política de soft landing claramente LACNIC se hubiera quedado sin direcciones allá por 2014 y bueno y ahora estamos a punto si ya de llegar a cero calculamos que alrededor de noviembre de este año entonces bien hiperversión 6 ¿cómo evolucionamos la capa de red? lo primero que van a observar acá lo que les estoy mostrando es el encabezado de hiperversión 6 lo primero que van a ver acá es que el encabezado es mucho más simple y esto es interesante y me voy a permitir volver rápidamente el encabezado de hiperversión 4 fíjense la cantidad de campos y flags que tengo en IP versus las que tengo en hiperversión 6 una de las virtudes de hiperversión 6 es la simplificación del encabezado entonces lo que voy a tener es una serie de campos que son casi lo mismo que necesito que son el largo del payload un campo de calidad de servicio un campo de versión las direcciones y el TTL que en hiperversión 6 se llama hop limits pero simplemente porque se sinceró el significado se acuerdan que el TTL alguna vez pretendió ser un tiempo y después terminó en un conteo decreciente de saltos en hiperversión 6 tengo estos campos y las direcciones dirección de origen dirección de destino cada una de ellas de 128 bits ¿cómo puedo no perder alguna de la riqueza que tenía en el soporte de las opciones de hecho ganó en riqueza a través de este mecanismo que se llama encabezados de extensión si se ven en la en la en la cajita amarilla que dice next header en vez de ser un identificador de protocolo de capa superior en hiperversión 6 lo que digo es ¿cuál es el siguiente encabezado? y el siguiente encabezado puede ser un encabezado de TCP o de capa de transporte o puede ser otro encabezado de hiperversión 6 y acá aparece a ver si acá los encabezados de extensión los encabezados de extensión me permiten generar comportamiento y extender el comportamiento del protocolo sin conocerlo a priori ¿verdad? puedo agregar opciones y en realidad no tengo demasiado límite salvo uno a lo largo de paquete etcétera una de las virtudes de hiperversión 6 y de la simplificación del encabezado tiene que ver con el procesamiento por parte de los routers procesar un paquete de hiperversión 6 por un router es súper simple porque el encabezado es simple es de largo fijo eso ustedes saben sobre todo los que son del mundo de la ingeniería eléctrica los encabezados o las cosas de largo fijo son particularmente importantes para procesar en hardware entonces cuanto más cosas de largo fijo tengo mejor en el caso de los encabezados de extensión hay una clasificación de encabezados de extensión que es la que les pongo acá el end to end versus hop by hop a su vez los encabezados de extensión se clasifican en aquellos que tienen solamente significado para los extremos de la conexión y los que tienen significado potencialmente para todos los hops intermedios entonces los encabezados se ordenan de tal manera de que los routers no tienen que leer todos los encabezados de extensión solamente tienen que leer aquellos que pueden ser significativos para ellos los que son hop by hop y los que son para los end points pueden tranquilamente ignorarlos simplemente dejarlos pasar cuando les decía que puedo generar o extender el comportamiento del protocolo los routers cuando ven un encabezado de extensión por más que sea hop by hop que no entienden el comportamiento esperado es que no hagan nada con eso que lo dejen pasar de esa manera yo puedo tratar de extender o de modernizar el comportamiento del protocolo sin tener que bueno de que hacer cambios monstruosos de infraestructura a nivel de internet el tema de las direcciones en hiperversión 6 seguramente quiero creer que ya todos los que están conectados han visto alguna vez cosas como esta las direcciones de hiperversión 6 son larguísimas son un poquito engorrosas de escribir les dejo acá algunas cosas recetas de muy alto nivel que tienen que ver con poderlas manejar con mayor flexibilidad las direcciones se representan en hexa cada dígito hexadecimal representa 4 bits cada grupo de esos de 4 dígitos que están separados por un 2 puntos obviamente representa 16 bits y una dirección completa entonces quedaría como en el formato de arriba ¿verdad? esa sería una dirección completa 2001 0 DB8 AC10 F01 etcétera a su vez a esto le agregamos algunas reglas de simplificación en la escritura como por ejemplo que todos esos ceros del final se pueden omitir y se sustituyen por esta notación del doble dos puntos el doble dos puntos es una trilla de ceros siempre representa una trilla de ceros contiguos y hay una simplificación más que no está en el dibujo pero está escrita ahí en el texto que es los ceros de la izquierda también se pueden omitir dentro de cada bloque de 4 dígitos hexa por ejemplo el 2001 0 DB8 se podría escribir como 2001 DB8 las direcciones y perversión 6 o los paquetes si se quiere tienen una característica distinta o adicional a la que pueden tener hiperversión 4 que es lo que se conoce como scoping el scope de las direcciones se vincula a el comportamiento que se espera de ellas entonces hay direcciones en hiperversión 6 que tienen una característica que se conoce que son como de link local las direcciones link local son solamente válidas o deberían solamente verse dentro de un mismo bloque LAN es decir los routers no deberían dejarlas pasar ¿por qué existe este asunto de las direcciones link local? existe porque vamos a ver ahora a continuación de que el control en hiperversión 6 todo lo que es el plano de control de hiperversión 6 está asociado a un protocolo que es el ICMP version 6 y el ICMP version 6 se transporta sobre hiperversión 6 entonces para el protocolo poder arrancar necesita tener una dirección incluso cuando no hay ningún router ni ningún otro dispositivo que hable hiperversión 6 en la misma LAN por lo cual existe un mecanismo por los cuales los hosts se pueden autogenerar una dirección y configurarse eso como dirección de link local las direcciones globales o públicas que llamamos en hiperversión 4 en hiperversión 6 entran dentro del scope global únicas las global únicas son las direcciones ruteables las que los routers envían para atrás y para adelante con nueva observación hay una clase de direcciones global únicas que se conoce como ULAS las direcciones de ULA son el equivalente de las direcciones privadas se acuerdan que en hiperversión 4 tenemos este concepto de las direcciones privadas las 10 10 algo y las 192 168 algo por ejemplo que usamos para numerar redes que no necesariamente se conectan con otras o que no necesariamente están conectadas a internet o se conectan a internet a través de una de algo como una o de un proxy las ULAS nos dan ese comportamiento equivalente en hiperversión 6 las ULAS sin embargo están tomadas de un prefijo hiperversión 6 mucho mayor y si uno hace una elección adecuada de las ULAS uno puede tener una cierta expectativa de que esas ULAS son únicas y que no coinciden con las de otro operador o de la otra red en internet y finalmente tenemos scopes de multicast hiperversión 6 utiliza mucho multicast para su control y por lo tanto hay direcciones de hiperversión 6 que tienen scopes de multicast y que se mapean donde en los casos que es posible en multicast de capa 2 esto de los encabezados de extensión ya fue comentado y entonces ahora viene esta parte de comentarles un poco cómo funciona hiperversión 6 a nivel de plano de control a nivel de plano de control y cuando hablo de plano de control hablo de todo lo que son las funcionalidades necesarias para que el protocolo pueda funcionar y pueda cumplir con su misión de entregar paquetes a destino en hiperversión 4 muchas de estas funcionalidades si bien algunas nacieron con el protocolo muchas otras se fueron agregando a posteriori y eso nos lleva al que en hiperversión 4 hay como asociadas al protocolo de red hay como una especie de pequeña constelación de protocolos pequeños que hacen cosas específicas como por ejemplo el ICMP previamente dicho el IGMP para la gestión de múltiCast el ARP se acuerdan que el ARP es lo que nos permite mapear las direcciones de hardware o las direcciones Z-Termet a direcciones de capa 3 IGMP es lo que nos permite hacer la gestión de los grupos de múltiCast y ICMP es lo que nos da algunas funciones de control como por ejemplo las fragmentaciones una de ellas la notificación de no entrega de un paquete por distintas razones también está vinculada a ICMP ICMP versión 6 concentra todas estas funcionalidades y otras ICMP es como un gran protocolo de control en sí mismo que como les comentaba necesita ICMP versión 6 para funcionar por lo cual hay un problema de bootstrapping ahí en el cual se hace falta generar direcciones inicialmente para las interfaces para que puedan hablar de ICMP y poder proceder con su funcionamiento la otra gran funcionalidad que agrega ICMP versión 6 que vale la pena notar tiene que ver con la autoconfiguración de interfaces en IPv6 hablamos de dos mecanismos de autoconfiguración de interfaces uno con estado y uno sin estado la autoconfiguración sin estado se le conoce que se le conoce también como slack o stateless autoconfiguration es probablemente lo que más se usa porque funciona con muy poquitos recursos y no requiere de un servidor central la autoconfiguración con estado es el equivalente del DHCP en IPv4 de hecho se le conoce como DHCPv6 funciona de una manera muy similar con algunas particularidades entonces yendo a a algunos casos de funcionamiento de IPv6 y de ICMPv6 una de las cosas que tiene que hacer un nodo que habla de IPv6 es intentar descubrir lo que son sus vecinos este descubrimiento de vecinos y por vecino entendemos a otro dispositivo que habla de IPv6 que está conectado a la misma LAN es fundamental para el funcionamiento del protocolo y de alguna forma de alguna forma viene a sustituir a lo que es el protocolo ARP ustedes se acuerdan que en ARP cuando yo necesito transmitir un paquete IPv4 obviamente tengo la dirección IPv4 de destino pero en una LAN no necesariamente tengo la dirección de hardware o la dirección 802.3 de la interfaz de red de destino entonces ahí lo que genero es una mensajería ARP que se basa en utilizar el broadcast utilizando el broadcast yo mando un mensaje en el broadcast de la LAN que es escuchado por todas las estaciones preguntándole a todas las estaciones cuál tiene la dirección de destino que estoy buscando en IPv4 en IPv6 en realidad lo que establezco son relaciones de vecindad las voy a hacer utilizando multicast no voy a utilizar este broadcast en IPv6 hay una dirección o un grupo de multicast que es el que tiene que está vinculado al network discovery y el funcionamiento puede ser lo que se conoce como funcionamiento digamos un network discovery solicitado o no solicitado el diálogo es muy sencillo de entender va a haber una estación que va a mandar un mensaje de multicast a todas las estaciones que estén escuchando en ese grupo de multicast preguntándoles determinada información de vecindad en particular y lo más interesante que queremos descubrir acá es cuál es su dirección de capa de enlace o su dirección LAN y ese conocimiento le va a servir a todo el stack de protocolos para comunicar esos dos nodos en un escenario de multicast se dan cuenta que todos están escuchando todos los nodos deben estar escuchando en este grupo y se van a nutrir no sólo de su intercambio sino que se van a nutrir del intercambio de todos o sea todos van a ir aprendiendo todas las estaciones que están conectadas a la misma LAN van a ir aprendiendo de los nodos que están conectados de la misma manera aplicando criterios parecidos y también usando multicast las estaciones van a poder descubrir routers es decir qué dispositivos les dan el servicio de conectarlos al resto de internet o al resto de la red hay un mensaje de router solicitation en el cual yo puedo responder pedir un router o hay mensajes que se conocen como router de advertisement o le llamamos muchas veces RAs secas o por corto en el cual un router va a poder comentarle a las estaciones de una LAN de que está dando el servicio de reenvío de transporte de paquetes el otro servicio interesantísimo que se puede hacer a través de todos estos protocolos de network discovery y de autoconfiguración es la autoconfiguración de las interfaces acá les quiero mostrar una cosa que es cómo se generan los distintos tipos de direcciones en los mensajes de RA va a venir una información que tiene que ver con el prefijo de la red o sea el router le va a poder decir a las estaciones que están en una LAN cuál es el prefijo de la versión 6 para el cual él da servicio solamente el prefijo que generalmente son los 64 bits más significativos para poder construir una dirección una estación tiene que poder determinar además del prefijo de los 64 bits más significativos va a necesitar determinar los 64 bits menos significativos y va a necesitar determinarlos de una manera única o generarlos de una forma única para no haber colisiones con otras estaciones en el mismo segmento de LAN y eso se puede hacer utilizando distintos algoritmos algunos basados en criptografía pero el más clásico es basado en utilizar la propia dirección MAC de las interfaces Ethernet y generar los 64 bits que le faltan la dirección para completarse acá les traje un ejemplo en el cual de hecho es tomado de la 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 después tengo direcciones y progresión 6 pública de mi proveedor de internet estas que dicen 2800 A4 y después tengo una ULA que genera acá en mi casa para poder hacer experimentos y probar cosas que empieza con FD94 una cosa interesante es que el stack y progresión 6 sabe de los scopes el conocimiento de los scopes es conocido por el stack entonces mi computadora sabe que cuando se tiene que conectar a internet por el progresión 6 va a utilizar el global unicas que no es Zulo él sabe que tiene que hacer eso entonces no hay confusión posible bien hasta acá hasta acá estoy con el lo que es evolución de ah me faltó mencionar un tema voy a volver para acá un segundo para acá un segundo me faltó mencionar un tema voy a mencionar hiperversión 6 se acuerdan que en hiperversión 4 yo les mencioné que el fragmentado en realidad es para esta slide mejor para este slide la fragmentación de paquetes ocurre en hiperversión 4 en cualquier punto intermedio puede ocurrir en cualquier hop del camino entre origen y destino en hiperversión 6 una de las cosas que se decidió simplificar fue justamente cómo se hace la fragmentación y la decisión fue no no vamos a fragmentar en cualquier parte de la red vamos a fragmentar solamente en los extremos hay una funcionalidad de hiperversión 6 que es el descubrimiento del MTU del camino que es fundamental en hiperversión 6 porque los nodos si no pueden descubrir la MTU corren el riesgo de comunicarse con MTUs equivocadas y que ese tráfico se pierda de alguna forma una cosa que no había quedado en el tintero mencionar cuando hablé del encabezado entonces ahora sí vamos habiendo logrado evolucionar la capa 3 quiero pasar entonces a contarles un poco de lo que es la evolución del nivel de la capa de transporte una palabra de cuidado sin embargo tiene que ver con lo siguiente hiperversión 6 tiene un camino evolutivo ya cursado mucho más extenso que quick hiperversión 6 hoy por hoy ya está siendo usado por casi entre el 32 y el 33% de todos los usuarios de internet del mundo es una cosa que ya existe está en producción y es una cuestión de tiempo hasta que hasta que en realidad sea el protocolo dominante de internet llevó muchísimo tiempo y podemos hablar horas de por qué eso pasó pero bueno en realidad ya está pasando quick sin embargo no está de hecho su estándar todavía no está del todo finalizado y si bien ya hay implementaciones de quick y por ejemplo chrome la usa no es algo que todavía esté finalmente estandarizado de todas maneras es una cosa que claramente tiene un impulso enorme y seguramente se convierta en la capa de transporte dominante en internet en los próximos dos o tres años entonces bueno quick se acuerdan que hablamos de los modelos de servicio de confiable y ordenado versus no confiable de que TCP me da una capa de abstracción sobre lo que es el tráfico digamos el modelo de Salesforce del protocolo IP y si bien TCP es un protocolo súper confiable súper bien entendido con una cantidad de historia detrás historia en un sentido bueno quiere decir que hay un montón de código ya depurado adolece algunos temas como por ejemplo algunas cosas que ya comentamos como el modelo de servicio simplemente asumiendo de entrega de bytes sin otro tipo de semántica dentro del propio flujo el modelo cable entre comillas el tema del overhead que le agrega la negociación de SCL y el tema de que el control de flujo conservador de TCP quizás no es lo más adecuado para la internet de hoy que es una internet mucho más confiable que la que era hace 40 años o 30 años entonces Google empezó un experimento hace como 5 o 6 años de implementar en Chrome algo Google tiene la gran particularidad de que tiene tiene una gran presencia del lado del cliente a través de Chrome y tiene obviamente una gran presencia del lado del servidor a través de cosas como YouTube o el propio buscador entonces ellos están en una posición ideal para hacer estos experimentos entonces ellos crearon diseñaron un protocolo que después fue el germen de Quick en el cual hicieron experimentos con bueno cómo podemos hacer un mejor transporte entonces un repasito sobre cómo funciona el HTTP 1.1 el Hypertext Transport Protocol que es lo que mantiene la internet funcionando que nos da la internet tal como la conocemos una página web se compone de objetos esos objetos son un archivo de HTML imágenes scripts en Javascript etcétera etcétera esos objetos un navegador se las tiene que traer a todos antes de poder hacer lo que se llama el render de la página antes de poder demostrar nada se tiene que lograr traer todos esos objetos para traerse cada uno de esos objetos el navegador en HTTP 1.1 tiene que establecer una conexión TCP para cada una de esas conexiones tiene que ser una negociación de SSL si bien algunas de estas cosas se pueden paralelizar es decir una vez que me traje el contenedor HTML que es el que contiene todos los objetos puedo disparar conexiones en paralelo hay claramente una serialización ahí en la cual por ejemplo si no me traigo el HTML que contiene todo no puedo empezar a hacer más nada y hay dependencias de todo esto que hace que la paralelización sea compleja se pueden hacer mediciones yo en un momento había por ejemplo había agarrado la página de Antele en Uruguay por tomar una y había visto que en un momento llegaban a haber 70 conexiones TCP o sea para poder renderizar la página hacían falta establecer 70 conexiones TCP cada una de esas conexiones es costosísima en términos de round trip time si yo tengo que hacer esas conexiones a cosas que me quedan muy lejos en la red necesariamente voy a tener voy a percibir una performance no tan buena acá hay mucho head of line blocking hay el primero y el más obvio de todos es que hasta que no me traje completo el 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 contenedor HTML no puedo hacer más nada ese es uno pero después hay head of line blocking en cada una de las conexiones en el modelo de retransmisión de TCP cuando se pierde un paquete yo no puedo entregar los otros paquetes por más que los tenga hasta que recupere el que se perdió o sea hay un montón de paquetes que están trancados esperando poder ser entregados y cada uno de esos se repite cada este problema aparece en cada una de las conexiones ¿cómo podemos mejorar esto? bueno y acá viene una idea que se recicla en Quick pero que la voy a mencionar esta idea si ya está implementada es un protocolo que salió en 2015 que es el HTTP2 HTTP2 es lo que dice bueno no necesitamos poder paralelizar y para poder paralelizar lo que voy a generar es como un concepto dentro del mismo flujo TCP-SSL que le voy a llamar streams en los streams voy a poder traerme distintas cosas sin tener que establecer una conexión nueva imagínense que esos streams son como micro conexiones o hilos de conexión que están adentro de la misma conexión TCP ¿qué es lo que estoy ganando acá? estoy ganando que estoy haciendo solamente un establecimiento de TCP y una negociación de SSL entonces estoy ganando muchísimo a priori ¿qué estoy perdiendo o por dónde no estoy pudiendo explotar todo lo que podría ganar en el sentido de que el Head of Line Blocking acá tiene un efecto devastador que es el siguiente si a mí se me pierde un paquete de esa conexión TCP entonces me quedan trancados todos los streams ¿sí? porque para TCP todo lo que yo estoy transmitiendo es el mismo flujo de bytes TCP no tiene ningún conocimiento de esa semántica de streams eso es una construcción del HTTP2 que no tiene cómo señalizárselo o cómo transmitírselo al TCP porque el TCP es un protocolo que no entiende de fragmentar o de subdividir la conexión entonces hay incluso algunas investigaciones algunas mediciones que se han hecho en internet en el cual dependiendo de qué tan mala es mi red por encima de determinadas tasas de pérdida de paquetes HTTP2 performa peor que HTTP1.1 por más que sea contraintuitivo es lo que pasa pero la razón en realidad si uno la piensa un poco es bastante esperable porque la pérdida de un paquete si se repite si se repite muchas veces el efecto es sumamente negativo obviamente que con redes buenas HTTP2 performa mejor que HTTP1.1 pero bueno es un problema bastante serio entonces bueno de vuelta cómo podemos mejorar esto ya se imaginan por dónde viene el mejorar esto pasa por agregarle la semántica de hilos de conexión o de streams al transporte entonces bueno acá es donde aparece QUIC QUIC originalmente en la en la época del experimento de Google que les comentaba venía de QUIC UDP Internet Connections en realidad ahora ya oficialmente esto no quiere decir más eso o sea es útil para acordarse de algunas cosas pero estrictamente QUIC ya ha pasado a ser una palabra de nuestro acervo QUIC aspira a ser un protocolo de transporte que pueda transportar cualquier cosa cualquier otro protocolo hoy por hoy en realidad el único mapeo que está definido en QUIC es el de HTTP el objetivo del grupo de trabajo de ITF que está estandarizando QUIC como se encontraron con un volumen de trabajo enorme y cantidad de problemas bárbaros que tuvieron que resolver decidieron enfocarse en terminar el transporte y definir solamente el mapeo de HTTP el mapeo de otros protocolos va a quedar para working groups futuros pero eso no debería ser demasiado difícil están todas las piezas creadas en QUIC para que el transporte sea genérico QUIC como verán acá aparece el término UDP QUIC no se transporta directamente sobre IP a pesar de ser un protocolo de transporte y utiliza UDP aparecen esos 8 bytes de UDP que es un overhead que se decidió pagar por una razón un poco triste si quieren o por lo menos que a mí me parece un poco triste que la voy a contar a continuación el QUIC es el estilo de las cosas o los titulares maravillosos todos juntos usa cifrado por defecto tiene el concepto de multiplicación de conexión o sea esto de streams o de subdivisión de la conexión no sufre de NAT y ahora les voy a contar por qué o sea el NAT muchos de ustedes sabrán o habrán sufrido de que cuando les cambia la dirección IP de su servicio de internet las conexiones TCP que tenían establecidas se cortan y eso lo ven en que se les corta el video que se les corta la llamada que estaban teniendo bueno QUIC tiene una funcionalidad embebida que va a permitir hacer lo que se llama NAT rebinding en el cual va a poder sobrevivir a los cambios de dirección IP y cambios reasociaciones de NAT y tiene una cosa notable que es este asunto del 0RTT connection establishment el 0RTT quiere decir que desde el primer paquete puedo transmitir información útil en el stack HTTP 2 puedo llegar a tener si bien es una conexión sola para todos los streams puedo llegar hasta tener 6 RTTs hasta que pueda transmitir información útil porque tengo los dos del TCP más de 2 a 4 del TLS 1.2 en QUIC el cifrado se hace adoptando TLS 1.3 que a pesar de que aparece un cambio menor de 1.2 a 1.3 TLS 1.3 es muy 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 diferente es un cambio mayor respecto a TLS 1.2 y una de las cosas que soporta TLS 1.3 es una negociación muchísimo más ágil ¿por qué utilizamos UDP? y acá viene la razón triste que les comentaba antes es por un fenómeno que se ha observado que es lo que se llama la osificación del stack la osificación en el sentido del endurecimiento o de la resistencia o la dificultad al cambio y es un poco el mismo problema que ha hecho difícil o largo el despliegue de Hiperversion Safe Internet se compone de dispositivos algunos como los laptops estos o los tablets o los teléfonos que estamos utilizando para abrir esta charla pero de un montón de equipamiento de infraestructura que está oculto está en racks en data centers en la calle a los cuales las actualizaciones de software y de firmware que se le hacen son espaciadas son cada bastante tiempo y en algunos casos se le deciden no hacer y en algunos casos equipamiento que dura años y años en servicio directamente no tiene más actualizaciones de software esto sumado al hecho de que las políticas de seguridad que muchas veces se implementan a nivel de firewalls también se osifican es decir la gente pone reglas en los firewalls y después no se cuestiona periódicamente si esa regla sigue teniendo sentido o no fue lo que llevaron a este fenómeno de losificaciones es muy difícil hacer un cambio es muy difícil establecer un nuevo protocolo que se transporta directamente sobre IP porque en la mayor parte de los firewalls no va a poder pasar porque no se lo van a permitir los firewalls lo más natural sería que Quick viajara directamente sobre IP y esos 8 bytes del UDP no fueran necesarios pero se decidió pagar ese overhead para ahorrarse todo el tema de tener que reciclar o de convencer a todo el mundo de que ajuste sus políticas de los firewalls en IPv6 pasa lo mismo estuvimos añares hasta que se logró de que todos los sistemas operativos de todos los enrutadores soportaban en IPv6 vinculado al tema de losificación hay un detalle adicional que es el kernel space versus user space ustedes saben que las implementaciones de IP y de TCP y de UDP también obviamente se hacen en los sistemas operativos a nivel de lo que se llama el kernel están en el propio sistema operativo y no solo una aplicación entonces eso también colabora un poco la losificación de protocolos no permitiendo de que esa actualización sea todo lo frecuente que puede ser porque uno no actualiza el kernel de sistema operativo todo el tiempo cuando uno sí actualiza el Chrome todo el tiempo por ejemplo o el Firefox o lo que fuera entonces poder tener una implementación del transporte a nivel de user space le permite al protocolo evolucionar mucho más rápido ya nos estamos acercando el final esto ya lo comenté Quick puede establecer conexiones en 0 RTT quiere decir que el primer paquete ya lleva información útil eso si por ejemplo ya nos conectamos alguna vez y tenemos las claves criptográficas si no vamos a utilizar un RTT para establecer esas claves y dos RTT en el peor de los casos en el cual haya que hacer una negociación y un downgrade de un lado de un extremo de la conexión Quick después los pedidos respuestas de HTTP van a fluir dentro de la conexión Quick y lo interesante es ¿por qué no hay G2 line blocking acá? es porque Quick también sabe de streams entonces yo lo que voy a poder hacer es mapear un stream de HTTP2 en un stream de Quick entonces cuando un paquete dentro de un stream de Quick se pierde el que queda bloqueado es el stream que perdió el paquete no todos los demás entonces bien HTTP sobre Quick funciona parecido si se quiere a HTTP2 salvo de que no hay un mapeo de streams sobre un cable sino que hay un mapeo de streams sobre otros streams entonces bueno repasando algunas de las funcionalidades ¿por qué digo esperadas acá? porque bueno el estándar no está terminado entonces si bien ya no parece probable porque estamos muy cerca o creo yo intuyo que estamos muy cerca de que se termine con la estandarización del protocolo algo se podría caer de esto o quedar para una versión posterior se espera que sea fácil desplegarlo por lo que les comentaba del user space o el resource y kernel space el tema el tema del streaming de la subdivisión de las conexiones mayor flexibilidad para cambiar de algoritmo de control de congestión al ser una implementación en user space uno podría tener hasta algoritmos de control de congestión modulares el NAT rebinding esta es una cosa que es muy interesante cuando a mí me cambia mi dirección IPv4 y IPv6 porque mi proveedor me cambia mi dirección de mi conexión y se me caen las asociaciones en el NAT y se me corta el TCP el QUIC obviamente va a tener que renegociar o restablecer la conexión entre las direcciones IPv4 pero una vez que lo haga los streams tienen unos identificadores propios que se llaman UIDs que le van a permitir a los extremos reiniciar los streams sin tener que restablecerlos entonces a los efectos prácticos las subconexiones o los streams estos dentro de QUIC no se van a caer y eso para mí es una cosa muy interesante que creo que nos va a todos a generar una mucha experiencia de utilización de internet el último el multipath se espera esa es una de las cosas que todavía no está del todo estandarizada por ejemplo ustedes saben de que una de las evoluciones que tuvo TCP en su momento fue lo que se llama TCP multipath que es el establecimiento de o el establecimiento de una sesión TCP una conexión TCP a través de múltiples interfaces físicas por ejemplo no sé si es una cosa que está muy implementada pero por ejemplo Linux lo tiene el iOS de Apple también lo tiene el TCP multipath y es lo que por ejemplo hace muy notable como uno en iPhone puede cambiarse de red sin que una llamada de WhatsApp se corte ese tipo de usos donde las conexiones multipath son relevantes las razones por las cuales utilizamos UDP bueno para pasarle por el costado si se quiere a la usificación de la red en general y una cosa que merece también una mención particular es el cifrado por defecto no va a haber versión de Quick sin cifrado o sea no va a haber Quick en texto plano si se quiere y esto no puedo dejar de reconocer que para algunos operadores de red puede llegar a ser problemático porque no van a tener demasiada visión de qué es lo que está pasando dentro de las sesiones dentro de esos grandes caños Quick que llevan muchos streams es un problema y no tengo claro por dónde va a venir la solución de eso yo supongo que probablemente o quizás por construir o generar mecanismo de instrumentación dentro del propio Quick que le permitan reportar información pero eso es una de las cosas que menos clara hasta el día de hoy va a ser un tema sin duda un tema de discusión bueno ya para ir cerrando el TCP y P tal como lo conocemos hoy tiene casi 40 años de evolución TCP no es que es el mismo tampoco de 1980 TCP ha sufrido una serie de cambios y ha incorporado funciones ha ido cambiando o modernizando sus algoritmos de control de congestión TCP introdujo el concepto de este de Multipath TCP introdujo un concepto similar al del CERRTT que se llama TCP Fast Open pero de alguna forma no dejan de ser cosas que como que llaman bueno cuando uno ya le tuvo que hacer tantos cambios como que quizás conviene ponerse a pensar en cómo hacer algo uno nuevo esas lecciones que les comento de TCP no es que ese conocimiento se perdió de hecho el establecimiento de los scripts en 0RTT en Quick se parece mucho al algoritmo de TCP Fast Open una de las razones por las cuales el TCP Fast Open no es tan conocido no está tan disponible es justamente porque es una implementación a nivel de kernel que hasta el día de hoy no todos los sistemas operativos la tienen bueno en Impresión 6 esperamos ya poder usar nuestro enorme espacio de 128 bits a la brevedad y como le decía bueno hay una transparencia muy graciosa que estuve mirando ayer que decía que Quick es como una fiesta de oldies en el sentido de que Quick incorpora en una fiesta sola todos los hits de principios de los 2000 que es cierto muchos de estos conceptos de TCP Fast Open y de TLS 1.3 en realidad no son ideas tan nuevas sino que fueron documentos que el ITF circuló a principios de los 2000 y que están implementados en protocolos en sí mismos pero por primera vez están todos juntos me causó muchas gracias esa analogía y creo que es muy adecuado entonces no me queda mucho más que agradecerles y pasaríamos entonces a ver qué preguntas y comentarios tenemos como les comentaba voy a empezar con la ventana de Q&A y después voy a hacer un repaso por los comentarios buenas tardes a todos antes de revisar las preguntas y respuestas que se van a dar mi nombre es Gustavo Janatacio de Comsoc Uruguay queremos realmente agradecer la excelencia de esta presentación a Carlos y confirmar que hemos tenido una audiencia superior a las 106 participantes sostenidos durante todo del evento lo cual es todo un éxito gracias a la excelente exposición y disposición de Carlos con su claridad y profundidad sobre todo de todos los conceptos me reservo dos preguntas para no interferir con el resto y desde ya le vamos a hacer llegar a Carlos un diploma de reconocimiento por su tarea del día de hoy así que Carlos es tuyo el tema de las preguntas cuando tú deseas responder yo me las dejo para el final muchas gracias perfecto Gustavo gracias voy a arrancar con la ventana aquí la primera que tenemos es una que dice hola hola Verónica gracias por habernos acompañado Javier pregunta si Quick es propietario de Google en realidad no Quick es un trabajo del ITF lo que hizo Google fue un experimento al cual también le llamó Quick pero en realidad lo que hoy el ITF conoce como Quick es muy diferente de lo que Google se había planteado ya no son la misma cosa de hecho en un momento Google tuvo que decidir de qué hacía si seguía con su camino propietario o adoptaba el Quick del ITF y por suerte reconocimiento Google decidió adoptar el Quick del ITF Javier también pregunta cuánto se espera que Quick sea un estándar esto es difícil decir Javier sobre todo ahora con el tema de la pandemia ha hecho que el trabajo del ITF no progrese al ritmo usual se esperaba que estuviera en diciembre el año pasado yo calculo que seguramente en este año por lo menos se vaya a poder hablar que hay un estándar de Quick de todas maneras les comento a pesar de que no es un estándar dado la presencia que tiene Google a nivel de Chrome y del lado del servidor se estima que hoy por hoy alrededor del 30% del tráfico de internet que lleva transporte confiable ya es Quick Andrés pregunta Andrés Zurita en este momento es posible usar Quick únicamente cuando usamos Chrome como probador web la verdad que Andrés no lo tengo demasiado claro si hay otros exploradores que ya lo tengan en producción pero todos han dicho de que lo van a tener de hecho Quick en Chrome o por hoy en alguna versión de Chrome estuve haciendo varias pruebas hay que ir y habilitarse en una configuración en otras vino y estaba habilitado por defecto no tengo claro en qué momento se da ese corte pero me da la impresión de que en este momento hay una está saliendo algún tipo de actualización de Chrome que está viniendo habilitado por defecto hay implementaciones de Quick de código abierto hay implementaciones en un lenguaje que se llama Go y hay implementaciones en Python que la implementación de Python incluso tiene unos ejemplos de cómo hacer un cliente un pequeño cliente y un pequeño servidor que son bastante simples estuve mirando ayer y se corren fácilmente Marvin Jiménez en su opinión ¿cuál puede ser la principal implicancia del uso de Quick en seguridad informática? ¿los equipos de seguridad van a tener que interceptar este tráfico? bueno acá viene lo que comentaba al final Marvin va a ser un tema esto va a ser un tema de discusión no solo de Quick en realidad hay una discusión en general en el mundo en este momento de un debate acerca del rol del cifrado cuando uno lo mira este asunto desde el punto de vista de la privacidad o los derechos de los usuarios está claro que los derechos de los usuarios están mejor cuidados en la medida de que los usuarios puedan hacer el mayor uso del cifrado posible está la otra cara de esto que es la cara de lo que es las agencias de seguridad que dicen bueno pero a nosotros se nos hace muy difícil trabajar si no tenemos cómo mirar adentro el tráfico cómo interceptar tráfico es una discusión y es una discusión no saldada Marvin es sin duda va a ser un tema de tensión en algunos contextos se está empezando a hablar de un concepto que es el law for the interception que es un concepto que se arrastra de la época de la telefonía en el cual dice bueno quizás los protocolos deberían tener un mecanismo están siempre cifrados pero deberían tener un mecanismo en el cual alguien pudiera interceptarlos y después hay otra gente que dice no si los protocolos tienen eso entonces cualquiera tarde o temprano lo va a poder hacer con lo cual digamos se pierde el beneficio del cifrado si me preguntás mi opinión yo tiendo a pensar de que prefiero que esté todo cifrado y que bueno que las agencias de seguridad se busquen otra forma de hacer investigación hay todo hay hasta literatura escrita y hay papers sobre el análisis de metadatos y cómo se puede extraer un montón de información sin violar la correspondencia digamos a la comunicación entre partes pero sin duda es una discusión no saldada Henry Godoy ¿existe laboratorio práctico de documentación para que podamos probar y aprender QIC que se pueda recomendar? Henry mi recomendación es justamente arrancar con esta implementación en Python y hacer algunas pruebas con eso de hecho lo quise hacer el cero de noche pero ya se me hizo medio tarde y no lo hice pero sin duda que sí que hay código para probar Fernando pregunta ¿QIC trabaja más eficientemente sobre Hyperversion 6 que sobre Hyperversion 4 o es totalmente independiente? es totalmente independiente en definitiva no tiene mucho que ver una cosa con la otra no más allá de que hoy por hoy Hyperversion 6 en general tiende a ser un poco más ágil que Hyperversion 4 porque no tiene tanto middlebox en el medio son mayormente independientes Javier pregunta ¿las conexiones por QIC llevan información cifrada que no puede ser analizada por los ISPs? tal vez se detecte como tan el traffic pero sí puede ser analizada por Google y en realidad puede ser analizada por Google si es que llega a Google porque en realidad las conexiones QIC no tendrían por qué hacer con Google esto ocurre en cualquier establecimiento de conexión cifrada o sea los extremos obviamente pueden ver la conexión no cifrada ya sea QIC o ya sea TLS o HTTPS los extremos siempre pueden ver la información no cifrada Gerardo Gerardo Benier muy buena charla quería saber si vamos a tener disponible la grabación sí acá mi colega Mariela me va a ayudar después a subir este video y hacerlo disponible y vamos a distribuir los links a través de los correos electrónicos que quedamos que ustedes dejaron registrados lo mismo con los slides Fernando Román hola Carlos en un ISP con un DHCP Prefix Delegation yo no hablé de Prefix Delegation pero les comento hay que entregar barra 48 o se puede entregar barra 56 Prefix Delegation es un mecanismo que se utiliza entre el ISP y el CPE es decir un ISP que da servicios residenciales o servicios oficinas o clientes a través de un mensaje nuevo de DHCP que se llama Prefix Delegation en vez de asignarle un IP le asigna todo un prefijo a un dispositivo y ese dispositivo después puede hacer dentro de DHCP también o puede hacer Slack en realidad 56 está bien 48 también está bien en realidad acá lo que pasa es que lamentablemente creo que fue un error durante mucho tiempo se trató de legislar entre comillas sobre qué es lo que está bien y qué es lo que está mal en cuanto a la asignación de prefijos o al tamaño de los prefijos yo te voy a decir lo que sí está mal lo que sí está mal es asignar solamente un barra 64 por cliente y eso está mal porque los 64 no se pueden subnetear ¿por qué? porque el Slack y la generación de direcciones funciona alineado a la frontera de 64 bits entonces los 64 bits esos no se pueden subnetear entonces vas a estar de alguna manera restringiendo los usos que va a poder hacer tu clientela si asignas solamente un barra 64 porque vos no van a tener no van a poder tener múltiples segmentos de red en su casa que es una cosa que a medida que avanza el despliegue de internet de las cosas nos va a ayudar a tener mayor seguridad porque vamos a poder segmentar la red y tener cosas como por ejemplo no sé lo que son los electrodomésticos conectados a un segmento de milán local que no está conectado a internet entonces 56 está bien 48 está bien depende un poco de tus clientes una cosa que parece ser bastante estándar es entregarle 48 clientes empresariales y 56 a los residenciales Fabián Ojer para la prevención web hay que tener en cuenta algo diferente una petición al servidor hay que cambiar algo para poder leer el retorno en realidad no Fabián en realidad en realidad sí y no digamos así no en cuanto al transporte sí en cuanto quizás a poder aprovechar mejor la capacidad de HTTP2 de hacer multiplexación de las conexiones acá yo la verdad que no es mucho mi tema pero existe algo una funcionalidad de HTTP2 que se les conoce como las promesas los promise y eso entiendo yo que va asociado a una funcionalidad similar de que existe en Javascript también que uno puede pedir cosas a futuro por eso se llaman promesas entonces uno puede pedirle cosas al servidor preventivamente acá ya te digo Fabián no es mi tema y en realidad las aplicaciones web que vos tengas hoy van a seguir funcionando sobre HTTP2 o sobre HTTP3 que es como se conoce el HTTP sobre sobre Quick pero sí quizás hay espacio para optimizaciones adicionales que mejoren la performance de tus aplicaciones Nicolás Antoniello hola Nico ¿qué haces? Quick se ve como que va a desplazar gran parte del trabajo de la red digamos como sería el caso de TCP a trabajo por parte de los extremos básicamente mando todo en forma desordenada y que lo resuelva el software en capa 5 Quick en este caso sí es cierto eso y hay otro tema cada aplicación o cada aplicación que voy a estar corriendo si tengo 3 o 4 Chrome corriendo en mi máquina por ejemplo un Chrome para navegar versus estas cosas que se llaman aplicaciones basadas en Electron que el Electron en definitiva es un kernel de Chrome metido en una ventana cada una de ellas va a estar corriendo su propio stack de Quick lo cual a mí es una cosa que me genera un poco de resquemor en el sentido de que de que puede ser bastante pesadillesco el tema de la depuración de un error en una aplicación porque en definitiva imagínense que tuvieran muchas aplicaciones corriendo en su máquina y que todos corren una versión de TCP distinta eso no debería pasar pero al estar todos corriendo una versión un componente distinto de Quick y podrían llegar a generar situaciones raras también es cierto que hay trabajo de parte de parte del mundo de los desarrolladores web en hacer de que no haga falta tener múltiples kernels de Chrome por llamarlo de alguna manera corriendo a la vez o de cualquier navegador que fuera corriendo a la vez para poder renderizar distintas aplicaciones y eso es una cosa que puede ser interesante si ocurre sobre el tema del desorden sobre el tema del desorden en realidad las redes modernas tienden a no desordenar tanto pero si efectivamente es una cosa que podría llegar a pasar la gran virtud de Quick a diferencia de HTTP2 es que no se te van a bloquear los streams porque se te perdió un paquete de uno Fernando Hernández ¿cuándo terminaría la normalización de Quick? lo contesté antes supongo que este año se estima que este año Andrés Navarro estoy pasando rápido discúpenme porque estoy contestando y se me siguen acumulando más entonces por esto yo estoy tratando de ir rápido por lo visto en ETF Quick todavía está en proceso hay versiones ya implementadas aparte de Chrome sí hay una implementación en Go y una implementación perdón hay dos o tres implementaciones en Python en realidad hay una que es la que me pareció que es la que está más madura que tiene unos ejemplos preciosos muy fáciles de seguir y hay también una implementación hay un servidor web que no es tan conocido como el Apache pero es un servidor que está siendo muy usado muy performante que se llama Nginx Nginx ya tiene una versión no sé si beta o alfa pero una versión que está por ahí que ya tiene soporte para HTTP3 y Quick Anonymous atendí desde Costa Rica de cara a nuevas tecnologías basadas en optimización y control de tráfico las mismas de irse preparando para esta evolución de la capa de transporte ¿cómo podemos garantizarnos como operadores que estas plataformas están analizadas esta evolución? Máxima el tema de la votación de Proyecto 4 y bueno digamos que en realidad las plataformas ya están en la medida que puedan rutear UDP sobre IP ya no van a tener demasiado problema el tema está como mencionamos en el debate del cifrado por defecto y en el uso de herramientas de seguridad o herramientas de gestión de red que dependan de poder ver qué es lo que está dentro del tráfico y como le decía ese es un debate no saldado Fernando Román nuevamente el INSP que hoy está haciendo NAT444 tiene en cierta medida protegidos los clientes cuando pasen el Proyecto 6 ¿cómo hay que protegerlos? Fernando Román tocaste lo que para mí es una fibra que me hace doler el alma que es NAT44 no protege a nadie en esta época de hoy lo que da es una ilusión de seguridad porque por la propia naturaleza del NAT por defecto no se pueden establecer conexiones desde por hacia adentro si no son solicitadas el mismo comportamiento se puede obtener en el Proyecto 6 con un Stateful Firewall y hoy por hoy casi todos los CPS que soportan el Proyecto 6 tienen por defecto ese comportamiento de Stateful Firewall en el cual las conexiones desde adentro hacia afuera no están permitidas por defecto Diego Muñoz teniendo en cuenta la transición del Proyecto 4 y Proyecto 6 los equipos de red eventualmente deben ser totalmente reemplazados a esta altura de la vida Diego te diría que la mayor parte de las cosas que estás corriendo en el Proyecto 4 soporta el Proyecto 6 salvo algún equipo de seguridad muy particular que puedas tener que está muy vinculado a lo que es el análisis de Proyecto 4 pero hasta el día de hoy ya todo lo que tenés debería soportar el Proyecto 6 si hacemos historia probablemente reemplazaste muchas cosas y otras las arreglaste con un upgrade de software Fabio de Aquino ¿existe alguna red mismo en prueba en teste escribe en portugués para un uso con el que quit actualmente en producción y en realidad sí ese es el uso de Chrome y Google Diego ¿sabes de alguna prueba de hipervisión sobre equipos móviles? bueno sí sé y acá tengo una cosa para comentar que me da bastante orgullo tiene que ver con que por ejemplo Antel aquí en Uruguay acaba de desplegar después de haber estado un par de años haciendo pruebas IPv6 en la red del ETE de hecho yo en este momento tengo en mi móvil IPv6 y los uruguayos que tengan el ETE de Antel pueden probar de habilitarlo en realidad no tienen que hacer nada tienen que recetar el teléfono solamente en Brasil ya hace bastante tiempo de que hay al menos dos operadores que dan hipervisión 6 sobre el ETE y en Estados Unidos ya hay como hace como cinco o seis años o más quizás que hay de hecho despliegues gigantescos de hipervisión 6 sobre redes móviles Walter Moreno ¿un ISP podría implementar hipervisión 6 con microtik o se necesita una mayor capacidad de procesamiento? Walter microtik anda fantástico para hipervisión 6 de hecho en Brasil hay una enorme cantidad de experiencia al respecto de implementaciones de hipervisión 6 con microtik otro anonymous atendí ¿cómo interactúa esto de los headers tanto en hipervisión 4 como en hipervisión 6? acá me perdí un poco no sé si se refiere al tema de los headers de extensión que son solamente de hipervisión 6 imagino que es eso cualquier cosa me preguntas nuevamente de nada Javier de nada de nada Gerardo Diego ¿crees que en un futuro Diego Muñoz nuevamente ¿crees que en un futuro ser corto en el mundo habrá escasez de ingenieros o técnicos capacitados en hipervisión 6? es muy buena esa pregunta en realidad creo que no creo que en realidad ¿sabes lo que hay? creo que lo que hay es un poco de miedo que se generó porque las direcciones se ven raras pero en realidad y lo digo con un poco de autocrítica porque creo que a mí me pasó un poco al principio allá por 1998 99 cuando empezamos a ver el tema este en Antel donde yo trabajaba en la época el hipervisión 6 intimida porque las direcciones se ven raras intimida porque sobre todo al principio allá por principio de los 2000 algunas de las herramientas de diagnóstico que usábamos los PINX y los 3 no andaban exactamente igual intimidaba un poco pero en realidad si ustedes lo piensan es lo mismo hipervisión 6 es lo mismo que hipervisión 4 salvo la concentración de funciones en ICM hipervisión 6 y salvo lo que es la autoconfiguración sin estado de Slack salvo esas cosas el resto de hipervisión 6 es casi lo mismo es protocolo de datagramas que se transporta mayormente sobre Ethernet es lo mismo funciona igual puede haber diferencias en cuanto a las implementaciones porque naturalmente es una cosa menos madura que progresión 4 pero en realidad hay que perderle el miedo entonces yo te diría que si sabes hipervisión 4 saber hipervisión 6 es un saltito más es como cuando los pilotos están certificados para un 737 de un tipo y se certifican en el 737 siguiente Hernán Quintero ¿cómo afecta esto en las metodologías de análisis de fallas que realizamos comúnmente? bueno creo que lo contesté un poco en la anterior hoy por hoy son las mismas de hecho la mayor parte de los temas operativos han convergido a que el ping responde el mismo ping funciona en la versión 4 y en la versión 6 dependiendo de lo que le pregunto a qué le pido hacer el ping lo mismo con el trace route les recomiendo si siguen usando el trace route o el tracert viejo les recomiendo que se pasen al MRT que es un trace route mucho más potente pero también funciona igual se pierde el concepto de prioridad ¿qué pasa en quality of services? no sé si esto se refiere Hernán a hiperversión 6 o a quick pero creo que te puedo dar una respuesta que engloba a los dos en hiperversión 6 también hay flags para actividad de servicio o se pueden usar hay un campo que se puede utilizar para eso pero a decir verdad un poco el tema quality of service sobre IP es una cosa que ha perdido el encanto que tenía ¿por qué? en cierto sentido por culpa de la IEEE que cada vez que uno se diseña toda una estrategia fantástica para hacer quality of service a nivel de capa de red la IEEE va y le da una vuelta de tuerca al cristal del oscilador de la Ethernet y me hace un Ethernet 10 veces más rápido entonces en realidad creo que como como ingenieros de red hemos perdido un poco el interés en hacer quality of service sobre IP y simplemente nos sentamos a esperar que la IEEE me haga un Ethernet de un terabito o cosas por el estilo es un paso un poco lo mismo con la congestión y sí en una época me acuerdo hasta haber hecho algún trabajo en la universidad sobre protocolos de notificación de congestión y cuando me tocó empezar a trabajar en realidad en operar una red me di cuenta que en realidad a nadie le importaba notificar la congestión porque la congestión mayormente no existe más no quiere decir que no era un problema pero quiere decir que en las redes actuales ya no lo están Chau Wirejack sí, efectivamente en cierto sentido sí Erwin Botas un programa en Costa Rica usualmente le siguen un 48 pero se atribuye una de las 64 para usarla en la UAN ¿Qué comentario al respecto? No mucho está perfecto se usa se puede hacer así o se puede hacer tomando todos los UANs del mismo o se puede hacer con que las UANs sean sean nulas se puede hacer de distintas maneras esto de vuelta es decisiones operativas de cada de cada ISP y eso no tengo comentario en la operación de redes las cosas no están ni bien ni mal hay cosas que están netamente mal pero después hay un universo de cosas que pueden estar más o menos bien o más o menos mal dependiendo de cada escenario y eso es clave o sea depende del contexto mucho Anonymous atendí así como sucedió con Hypervisión 4 ¿Podría mencionarnos por favor qué inconvenientes a futuro podría tener Hypervisión 6? El universo de los inconvenientes que podemos tener en protocolos de red yo te diría que es casi infinito me resulta difícil saber qué inconvenientes vamos a tener a futuro te podría decir qué inconvenientes que tenemos hoy hoy te podría mencionar por ejemplo lo que comenté antes de la frontera esa de los 64 bits que no permite subnetear cosas más chicas que 64 bits yo creo que eso es un defecto creo que eso no es una buena decisión y no me extrañaría de que eso se revise a futuro no pronto pero en algún momento no me extrañaría que eso se revise ese es un inconveniente que tenemos hoy el otro inconveniente curiosamente tiene que ver con el uso de multicas que a priori parece una idea brillante por qué usar broadcast cuando en realidad lo que necesitas es multicas y en la práctica eso termina muchas veces generando problemas que tiene que ver con el que no todas las redes soportan multicas razonablemente bien a pesar de que el multicas es una cosa que tiene décadas de especificado tanto a nivel de multicas de capa 2 como multicas de capa 3 muchas redes y muchos equipos siguen sin implementarlo bien en ese contexto y bueno y el path MTU Discovery el path MTU Discovery es y version 6 depende de que los nodos de los ecosistemas puedan descubrir la MTU del camino si no la pueden descubrir bien va a haber problema de comunicación y estas políticas de seguridad de filtrar todo paranoicamente llevan a que uno filtre el ICMP o que mucha gente filtre el ICMP y el descubrimiento del path MTU depende del ICMP version 6 entonces ese es un inconveniente el filtrado yo diría enfermizo del ICMP lleva a que el path MTU Discovery no funciona de la mejor manera estos son los inconvenientes que tenemos hoy seguro vamos a descubrir inconvenientes futuros respecto a NetFlow ¿habrán mejoras con el version 6? yo no me acuerdo de qué versión pero yo creo que en NetFlow versión 9 soporte y progresión 6 ya desde hace unos cuantos años no creo que haya mucha cosa para mejorar por ahí salvo que bueno agregarle nuevo software y nuevos equipos soporte de NetFlow versión 9 Walter Moreno estimativamente ¿en cuánto tiempo podré dejar de existir y progresión 4? yo creo que no va a dejar de existir nunca yo creo que yo me voy a jubilar y va a seguir habiendo cosas que andan sobre la versión 4 les cuento que hasta no hace mucho yo dejé de trabajar en Antel en 2010 o sea no hace tanto tiempo en 2010 si ustedes hacían un wire o un TCP en la red de producción de Antel seguía habiendo tráfico SNA y seguía habiendo tráfico IPX ¿de dónde venía? no tengo idea pero eran cosas que se habían dejado de usar hace muchísimo tiempo y en internet va a seguir pasando lo mismo yo creo que va a seguir habiendo tráfico y progresión 4 durante mucho tiempo la clave es en qué momento eso va a dejar de ser no sé va a pasar de ser menos del 10% una vez que pasa a ser menos del 10% y bueno seguramente la calidad o el servicio esperable de eso va a ser bastante limitado ¿si podría hacer un webinar sobre DNS en IPX con Unbound? bueno no soy un gran usuario de Unbound pero puede ser de hecho lo he estado mirando el Unbound por otra cosa bueno tomo el desafío Hernán que dependa de la MTU el camino eso me indicaría como que el camino es único para toda la comunicación sí es cierto o sea los caminos no son constantes eso es tal cual el tema es que se le llama Paz MTU porque en realidad el camino si bien no es no hay ninguna garantía de que sea constante o sea fijo o permanente el camino en realidad no cambia con tanta frecuencia incluso cuando cambia con frecuencia que es cuando por ejemplo uno tiene tráfico asimétrico o tiene balanceo de carga entre distintos enlaces en un punto intermedio ese cambio es relativamente predecible entonces hay esta abstracción que se le llama Paz MTU ¿qué proyección de tiempo tiene y proyección 6 para realizar un reemplazo total de su hipopresión 4? un poco lo que le decía yo creo que nunca la va a reemplazar totalmente yo creo que va a haber una cola larga si se quiere de desplie de hipopresión 4 de desplie de hipopresión 6 que va a durar unos cuantos cuantos años y bueno y con esta estoy llegando al final disculpa si me olvide alguno Carlos te iba a decir que todas las preguntas que se presentaron en el chat pido que me llamas en 15 minutos gracias sí Carlos te decía que que todas las preguntas que se habían hecho en el chat ya fueron pasadas a la sección de preguntas y respuestas así que contestaste todo excelente buenísimo 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 bueno no me queda más que agradecerles y agradecerles también las palabras tan lindas de Gustavo y agradecer también a IEEE de hecho la invitación para realizar esta actividad conjunta y bueno acá está Gustavo que está tratando de hacer una pregunta sin interrumpir a todo el resto que fueron muy muy buenas preguntas todas y es un poco una pregunta que está en el borde del tema referente a protocolos de ruteo en el caso de IPv4 y IPv6 hay protocolos de ruteo diferentes digamos para routers que están estacionarios pero en el caso de routers montados en vehículos por ejemplo que están cambiando la topología constantemente hay otra serie de protocolos de ruteo por lo menos que yo recuerde de versión 4 y no estoy seguro si versión 6 tiene a su vez esta otra serie de protocolos de ruteo pensados para routers que están cambiando la topología constantemente como es el caso de vehículos que se desplazan de barcos o de vehículos de asistencia policial médica etcétera no sé si algo de eso existe tengo entendido que sí de vuelta no es mucho mi tema Gustavo tengo entendido que sí de hecho hay una cantidad de trabajo satélite alrededor de IPv6 en el IETF que está vinculado a complementar funcionalidades de IPv6 para determinado caso de uso entiendo de que sí efectivamente algunos de esos protocolos están reciclados para IPv6 también de hecho entiendo que también hay alguna cosa nueva pero la verdad que tendría que ir a fijarme en que están de hecho en IETF hay un working group que trabaja sobre esos temas pero la verdad que no es una cosa que yo siga entiendo que sí hay pero no ya te digo no tengo una respuesta concreta para darte bueno excelente de todas formas muchísimas gracias y además invito a los participantes que acudan al sitio web de Comsoc Latinoamérica este es Comsoc LA ahí se anuncian los futuros webinars este vamos a tener el 26 uno vinculado con Internet de las Cosas blockchain y otras tecnologías de leyes distribuidas y están todos invitados desde ya a la CNIC muchísimas gracias por el apoyo y felicitaciones por el webinar de hoy gracias Gustavo quería agradecerle a mi colega Mariela Rocha que ha estado acá todo este rato con nosotros y me ha apoyado en todo momento Mariela es una experta en hiperversión 6 así que en cualquier momento también ella les va a poder responder las consultas que ustedes tengan gracias a todos y Mariela podemos ir cerrando la grabación por acá perfecto Carlos salió todo muy bien se escuchó muy bien y como vos dijiste en los próximos días van a recibir todos los registrados su correo electrónico la URL donde van a contar con la grabación y con tu presentación gracias gracias a todos hasta luego gracias a todos